Impresionante Carlos, eso que ya resaltabas, ni bien arrancó el fútbol, de vuelta estamos viviendo este tipo de situaciones que involucran a Barras y vamos a acompañar lo que pasaba previamente. Esto se dio en el barrio La Lomita de Ñembe, específicamente ahí sobre la calle que tiene el mismo nombre y que está a unas seis cuadras de la avenida Manuel Ortiz Guerrero. Son dos limpias, Rodri, ¿verdad? Sí, escuchen lo que pasaba. Bueno, según los datos que se tienen, hinchas o barras, integrantes de la barra organizada de Olimpia, iban en un bus, luego descendieron, estaban siendo acompañados por motociclistas, como vemos en las imágenes, y en un momento dado fueron emboscados por integrantes de la barra de cerro. Y ahí empezó el incidente, pedradas, disparos de arma de fuego, incesantes, y en ese ir y venir, una persona recibió un disparo de arma de fuego y lastimosamente murió. Dice que casi media hora fue ese momento así de descontrol, griterío, corrida, que se detenía en la calle. Me llama la atención, ayer jugó Olimpia, pero no así cerroproteño. Es verdad. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Una cuestión fortuita? ¿O es una barra instalada en el barrio por donde pasaron los hinchas de Olimpia? ¿Qué fue lo que despertó exactamente esa furia? Según el médico forense, estaba leyendo esta mañana muy temprano, el hombre, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en la espalda, que fue a traición. Estaba seguramente corriendo y de espalda recibe un balazo que finalmente termina afectando órganos y muere de sangrada la persona. 33 años tenías al fallecido, Juan Manuel Cabañas, y generalmente pasa eso, le esperan en algún lugar, emboscan, saben por dónde se van a mover, van a pescar, y esa rivalidad que hay termina generalmente. Ayer varios grupos de barra estaban distribuidos en diferentes puntos. Pero había también un movimiento grande, yo que trabajé anoche votando, Carlos, acá por Sajonia, en el Defensor del Partido de Limpia. Sí, había, o sea, llegaban los buses acompañados de policía, incluso, porque se hace siempre ese acompañamiento dentro de lo que puede la policía también, ¿verdad? Hacerles llegar a los buses de los barra brava, pero ¿hasta dónde se les acompaña? Porque dice que acá dice que les punteaban motoqueiros, pero motociclistas de la barra de ellos, que son los que van abriendo camino. Pero la policía hace, a ver, un proceso de despeje, más que nada, en esta zona, para proteger y evitar cualquier encontronazo en este cuello de botella que es el estadio. Y una vez que comienzan a abrirse y tomar las avenidas importantes, ya sueltan, obviamente, ya cada uno por su lado. Pero que se les acompaña todo el trayecto hasta que lleguen a su... Habitualmente no, a no ser que, no sé, haya una amenaza de por medio, una advertencia. Exactamente. Ojo con esto, porque habitualmente este tipo de violencia, y principalmente entre los dos clubes más importantes, siempre hay una represalia. Exacto. El inicio del campeonato. No, ayer comenzó. Ayer. Imagínense, comenzó el campeonato con un muerto. Dios, Dios. Ya pasó a segundo plano el resultado del partido. Y hoy estamos hablando de esto, de la extrema violencia nuevamente, no en el fútbol, sino en barras disfrazadas de hinchas que finalmente son, en el fondo, delincuentes. Porque están, pululan por las calles con un arma de fuego en la mano y matan gente inocente. Tú sabes que, según el informe de nuestro compañero Diosnel, dice que varios hinchas de la Olimpia bajaron del bus sobre la calle La Lomita. Eran escoltados por motocicletas, como decían que eran de ellos, ¿verdad? En un momento fueron emboscados por los hinchas de Cerro Porteño, y ahí se dio inicio a una pelea campal en plena calle. Cascotes, disparos que fueron incesantes durante varios minutos. El sistema de esta gente, sé porque cerca de casa tengo un grupo de barras, ellos se juntan en un punto. Bueno, el punto de encuentro es Santiago Leizamón y Carlos Antonio López. Entonces, todos los de la barra se juntan y ahí abordan al colectivo y van hasta el estadio. Pero, mismo operativo, termina el encuentro, vuelven hasta ese punto y desde ahí después, nuevamente, cuando te vas a la excursión en la escuela. Ah, que te vas a la escuela primero. Nos encontramos frente al colegio y de ahí nos vamos todos. Y bueno, así operan, por eso están en grupo, en cardúmenes, manadas. Entonces, a mí me asusta saber que hubo gente que, a sabiendas que esa barra iba a llegar de Olimpia, en ese punto, prepararon una emboscada criminal. Hay entrevistas con los vecinos, don Carlos, que prefirieron claramente hablar fuera de cámara por temor. Y creo que es oportuno compartir un poco la cobertura de Dios, Nervera, y el testimonio de unas vecinas que vieron y cuentan cómo empezó todo y qué pasó después. Escuchemos. Vivimos, vivimos en zozobra nosotros en este barrio. ¿Escucharon disparos, señora? Muchísimo, muchísimo, muchísimo disparo. Muchísimo disparo, escuchamos. Los de la hinchada de Olimpia venían en el colectivo. Era de infierno, era. Ponerle 20, 25 minutos de balacera constante. Y se bajaron todos los hinchados de Olimpia y entraron en la casa ajena. Le emboscaron a ellos en el colectivo. Le emboscaron a ellos. Viste que ellos son de esta cuadra. Es decir, la droga es acá de por medio, la droga. ¿Acá en la zona se vende? Sí, sí, sí. Los policías saben, los policías son todos comprados. Son todos comprados los policías. Sí, cada mes, cada semana vienen a retirar su plata. Cada mes, cada semana la droga es acá. Comisaría de Ñembu, comisaría de Tapehuazú. Todos, todos se saben, todos. Los linces son todos pagados. Todos pagados. Bueno, qué terrible vivir en esa zona para los vecinos. Porque finalmente, en un encontronazo de esta naturaleza, cualquiera puede terminar con un balazo. Un vecino inocente que está llegando en la casa. Alguien que esté allí cruzando con un vehículo, con un balazo. Te pones en la línea de fuego, en una guerra sin cuartel, donde evidentemente aquí prima, evidentemente lo decía también la vecina, la droga. Sí, entendido. Como aquel caso que veíamos acá en un populoso barrio también de este joven que asaltó y había toda una familia sentada con su criatura y él un arma en la mano. Sí. Desesperado, el papá tuvo que alzarle la criatura un año y medio, meterlo a la casa porque había peligro de disparos. Y en este caso, por el tiempo que ocurrió la balacera, era para cualquiera o más incluso. Claro. Porque eran bastantes y decían 25 minutos, más o menos media hora. En muchísimo tiempo. En mucho tiempo. Y ahí vemos lo que, el vestigio de lo que dejó este enfrentamiento. Y la gente incluso se está reaccionando. Y dice lastimosamente, estas gentes son las que van a los estadios, no pagan entradas y después terminan generando este tipo de incidentes. Y si así ya empezamos el campeonato, ¿qué es lo que vas a hacer más adelante? Realmente es una preocupación. Y esta es una de las razones por las que muchísima gente, papá, hijos, dejaron de ir al estadio. Dejó de ser atractivo y seguro principalmente para las familias. Yo recuerdo época de los 90, 80, 2000, la familia iba a disfrutar de un encuentro de fútbol. El niño tomaba pasión por su club desde pequeño porque compartía con el papá el estadio. Yo hoy no le voy a llevar a mi hijo ningún partido de fútbol local. Porque me expongo... Claro. Porque este tipo de encontronazo puede ser frente al estadio, a un costado, o estás llegando... Dentro del estadio, Carlos, se pelea a Navarra. Por eso. Entonces, por una cuestión de protección. Te pincha en el globo. Entonces, deja de ser un atractivo de un fin de semana ir a un encuentro de fútbol. Antes era una fiesta. Nos preparábamos todas las semanas sabiendo que el domingo íbamos a ir al estadio. Hoy terminó eso porque no hay seguridad. No se le brinda la seguridad al hincha. Al hincha, digo, no al barra violento. Y es imposible también estar llevándole cada uno a su casa. O sea, que la policía les cubre, les lleva, acompaña al bus hasta cierto punto y después hay que liberar eso. Hay otras cosas también que cuidar y termina en este tipo de situaciones. Después, muchas veces acá por los alrededores quizás tratan todavía de cubrir un poco, pero más allá ya es a lo que Dios es grande. Y es importante siempre aclarar el tema de la terminología. No es la violencia del fútbol. Creo que el fútbol es uno de los deportes más apasionantes a nivel mundial, que a todos nos atrae. Pero el tema es la gente que va a los estadios y aquellos supuestos barras que se visten de un color para defender supuestamente a un club, pero finalmente terminan matando a gente inocente. Bueno, tenemos más notas. Ah, vamos a escuchar lo que decía el médico forense. Decíamos que recibió un disparo en la espalda y esto es lo que he mencionado luego de la inspección. Tiene una sola herida de arma de fuego localizada en la parte de la espalda. Al diá, atrás leí, ¿verdad? Exactamente. A la altura de la escápula izquierda. Y seguramente está alojada en la parte del tórax, en el pulmón derecho aproximadamente. Quizás pudo haber atravesado el pericardio, habrá lesionado el corazón. Porque según los familiares, según testigos, no murió en el instante. Si no, inclusive se sentó y empezó a desmayarse y ahí fallece después. En la casa también tenía unas lesiones escorióticas, ¿verdad? Y tenía muchas piedras también en el lugar. Y posiblemente habrá sufrido tener una lesión con piedras, ¿verdad? Pero la lesión que le lleva a la muerte es la herida de arma de fuego probablemente, ¿verdad? Bueno, ahí está lo que decía el médico forense. ¿Qué situación? La gente reacciona también, Carlos. De todo un poco mezclan diciendo con qué facilidad también uno tiene acceso a arma de fuego. Y va mezclando. Muchos condimentos tiene. Yo quiero hacer una pregunta y también voy a hacer la extensiva a ustedes. ¿Dejaron de ir al estadio por los hechos de violencia o siguen yendo? ¿Vos te solías ir a ir? No, llegamos a ir, principalmente cuando Olimpia jugaba en Luque, ¿verdad? Y sé muchas cosas. Creo que no sé si depende del sector en el que uno entra. Pero dejaste de ir, ¿verdad? Sí. Es que la gente, vuelve a escucharlo, no sé cuándo hubo algo así también que un señor... Creo que dentro del propio estadio eso fue Carlos, que había con criaturas. Hoy día nadie quiere irse más por eso, porque esa vea que te está exponiendo. Imaginarte si a veces se da este tipo de situaciones en los estadios, afuera, en los alrededores. Entonces, habíamos visto un caso de un papá que vio cómo el hermano se va a dar a su hija y acerca de estar... En el estadio de Paraguay. Sí, por eso te digo, en cualquier circunstancia. Imagínate el papá, vos ves, te vas a ir encima al tipo y va a venir una jauría y te va a reventar. Sí, sí, sí. ¿Vos la llevarías a Itana? No, no. ¿Yo? Así, en estas condiciones, no. Bueno, vos sabes que yo tampoco, yo a los niños, a los mellis y ahora a la niña, peor aún, porque hay demasiada violencia, incluso dentro, y fuera ni qué decir. Entonces, ¿para qué exponerles a una situación de esa naturaleza? Porque no hay garantías. Y muchas veces los niños también quieren entrar en las graderías, ¿verdad? En donde está la música, donde está la murga, porque ese puede dar gusto escucharles a ellos. Pero ahí es en donde más, muchas veces ocurren este tipo de incidentes. Por ejemplo, en la cancha de Cerro Porteño, en Norte, es donde más se pelean y en donde más la gente tiene miedo de entrar ahora. Y siempre te dicen, no podemos entrar a otro sector por el elevado costo de las entradas. Muchas veces, hasta platea te ponen un costo de 60, 70 mil guaraníes para un partido, ¿verdad? Entonces, es medio difícil cuando estás entre cuatro o cinco personas entrar a ese sector porque ya es caro. Entonces, optan por las graderías, que es un poco más económico, pero en donde hay más violencia, en donde no hay la seguridad que vos vas a encontrar, o en preferencia o en platea. Aunque ahora parece que todos los sectores ya es igual, porque a veces se pelean en preferencia y todo. A ver qué nos dice la gente a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, si dejó de ir o no al estadio por esta razón, por la falta de seguridad o por la inseguridad principalmente. A ver qué nos dice la gente. A ver qué nos dice la gente.